298 mil dólares fue el financiamiento que otorgó el Banco de Desarrollo a 5 años plazo para la adquisición de un vehículo hidrosuccionador, misma que fue entregado formalmente por la gerente de la sucursal regional 5, Maravilla. Nosotros, como dice nuestro querido alcalde, somos servidores públicos. Y es nuestro deber, necesitamos agradecimientos, de verdad lo hacemos de corazón y queremos servir, queremos que haya progreso, queremos que haya desarrollo, que mejore la economía, que nuestros hijos tengan educación, salud. Bueno, ese es el trabajo de todos los servidores públicos y aquí estamos para servir. Desde esta fecha, el CAT Puerto López, mediante este convenio, contará con este vehículo hidrosuccionador considerado de alta calidad, con motor a diésel, con dirección hidráulica, con un chasis de acero reforzado y con gran potencia de succión y almacenamiento. Histórico y más que histórico, es de resaltar ese compromiso de desarrollo que tienen las autoridades, en especial ingenieras, que nos está ayudando acá en el Cantón Puerto López, un cantón pobre, hablemos de temas de recursos económicos, nos está ayudando para comenzar a adquirir lo que se necesita para desarrollarnos como pueblos, como cantón, como debe de ser. Esta es la muestra del hidroclina, gracias por su mano, puesta por ese cariño, puesta acá en el Cantón Puerto López, ingenieras. Con este recurso de mayor importancia y tecnología, se trabajará para preservar el ambiente y así ayudar a cuidar la salud del ser humano. Porque esto nos va a servir para evacuar las aguas negras de las pozas sépticas, en fin, para múltiples cosas. En el alcantarillado es tan primordial, porque cuando se tapona una tubería, este es el carro que se encarga de destapar, de evacuar aguas negras de las calles, lo que sea. Entonces, mal podemos pensar que se ha invertido mal o que se ha hecho lo indebido. Hemos hecho lo correcto. El primer personero municipal se refirió al mejoramiento en la capacidad de financiamiento de la entidad municipal, por lo que solicitó a la ciudadanía ser copartícipe de los procesos de desarrollo, cumpliendo con las responsabilidades tributarias. En lo que es la tributación, toda la gente al inicio, vuelvo a repetir, causa malestar, pero luego nos damos cuenta que si no hay eso, ¿de dónde podemos nosotros tener recursos para fortalecer la economía del municipio y, por ende, poder realizar obra? Y para ser sujetos de crédito tenemos que fortalecer los ingresos propios. ¿Y de dónde más? De los impuestos. ¿Cómo se fortaleció el país? ¿Qué hizo nuestro presidente? Los impuestos que le puso a todo el mundo, los que estamos pagando todos los ecuatorianos, es lo que vemos reflejado en obra. Asimismo, existe financiamiento de recursos no reembolsable para Puerto López, con una capacidad de 800 mil dólares y 200 mil a su capacidad de endeudamiento, por lo que las prioridades dependerá del análisis que se efectúen en los próximos días con las autoridades del GAT municipal. El gobierno nacional, a través del Banco de Desarrollo, otorgó un financiamiento no reembolsable. Tenemos recursos no reembolsables para Puerto López por 800 mil dólares y 200 mil tiene que ser con cargo a su capacidad de endeudamiento. Este vehículo cuenta con equipo para succión y limpieza a presión, de redes de alcantarillado, posaséctica y está diseñado para limpiar y remover arena, piedra, botellas, latas, lodo y otros elementos.